Hoy tenemos un programa impresionante, qué historia señoras y señores, antes que nada bienvenidos, los amo, los adoro, lluvia de bendiciones y mucha gente está en una situación difícil y pues por falta de trabajo se tiene que ir al otro lado, pero qué pasa con los hijos, qué pasa con ellos cuando se quedan acá, esto lo vamos a ver el día de hoy. Y además, un caso periodístico, como todos los días, adelante. Celia Barrera Ángeles, de 58 años de edad, fue asesinada en su domicilio el 20 de marzo del 2022, en el municipio de Pachuca, Hidalgo. Se dio el 20 de marzo, un día domingo, yo salí a hacer unas cosas y como a las 7 y media recibí una llamada del novio de mi hija, diciéndome que mi esposa la habían golpeado. Tomé un taxi, llegué rápido al domicilio, vi a mi hija llorando, pero yo lo primero que pensé es que me metí a mi casa y encontré a mi esposa tirada y apuñalada en el cuello. Ella vomita sangre, pero yo pensé que me quería decir algo y salgo y veo mucha gente y les grito que mi esposa estaba viva, que le hablaran a una ambulancia y empecé a insultar a la policía, a todos y regresé y la vuelvo a abrazar y mi esposa ya estaba muerta. Las autoridades nos han dado largas y no les importa. Brenda, hija de Celia, salió de su casa y minutos después recibió una llamada por parte de sus vecinos para avisarle que la puerta de su domicilio se encontraba abierta. Brenda regresó a casa y encontró a su madre sin vida. Al lado de ella se encontraba una sudadera blanca. Brenda recuerda que momentos antes se había encontrado con Beto, un vecino de la zona que portaba la misma sudadera y que había estado haciendo trabajos de albañilería en su casa. Hasta la fecha, y a pesar de los datos aportados por Brenda, se desconoce el paradero del presunto asesino. Yo cuando veo a mi mamá no lo podía creer, no lo podía creer. Yo le hablé, le hablé para que me contestara, pero ya no podía contestarme. Bueno, pues Beto lo contrató mi papá, él hacía trabajos de construcción, pegaba tabla roca, todo eso, iba a la casa a pedir trabajo con mi mamá y mi papá, o a pedir un taco, o se quedaba a platicar con ellos. Si yo tuviera a Beto enfrente, pues te preguntaría que por qué lo hizo, ¿no? Sí, no nada más la mató a ella, sino a toda su familia. Muy bien, eso lo veremos más adelante, pero aquí está Nancy, Nancy dice que su madre le desgració la vida al irse al otro lado. ¿Qué dice Nancy? ¿Qué caso? Mi madre nos abandonó cuando más la necesitábamos por irse a vivir al otro lado. Ahora resulta que quiere regresar a vivir con nosotros, no se lo voy a permitir. De verdad habla con un odio hacia su madre terrible, pero es que ella, ella era muy chica cuando su madre se fue al otro lado, se quedó en la casa de su tía con su hermano, ¿verdad? Y su vida se convirtió en una verdadera pesadilla. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste a vivir con tu tía? Nueve años. Nueve años. ¿Qué les dijo tu mamá cuando se fue? Pues solo una mañana nos despertó muy temprano y nos dijo que agarráramos lo que tuviéramos a la mano, ropa, los pocos juguetes que pudiéramos agarrar y nos dijo que nos iba a llevar con una tía. Nos lleva con su hermana Felicia y cuando llegamos ahí, pues dijo que ahí nos íbamos a quedar, que pues ella nos iba a cuidar y que se iba a ir al otro lado para darnos una mejor calidad de vida, para no tener carencias. ¿Qué pasó con tu papá? Pues mi papá desafortunadamente tomó la adicción del alcohol y pues desafortunadamente eso obligó a que mi mamá de alguna manera buscara otros medios para que nosotros tuviéramos una mejor calidad de vida y pues él prácticamente nos dejó a la deriva y nos abandonó y mi mamá se vio en esa necesidad de buscar una mejor oportunidad. ¿Y la aventura de por qué la odias tanto? Pues porque nos dejó con la tía y ella es una muy mala persona, ella aun cuando fue familia nos hizo mucho daño a mí y a mi hermano, nos hizo tanto daño que al grado que pues ahora yo no puedo tener hijos y ha sido una situación difícil. Ya no entendí esa parte. ¿Qué tiene que ver que te quedaras en casa de tu tía con que no puedas tener hijos? No, 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 no entiendo. Pues al principio nos, bueno, el acuerdo era que ella nos tenía que cuidar. Calma. Perdón, es que es, me cuesta mucho trabajo. Lo sé, no sé, te cuesta mucho trabajo porque es terrible lo que vas a decir. Así es. Ay, Dios mío, las cosas que uno tiene que ver en estos programas son terribles. Ella, ¿qué pasó cuando cumpliste diez años? Mi tío una noche entró a la recámara, nosotros dormíamos en el piso, no teníamos una cama donde dormir y dormíamos en un tapete, en una extremidad dormía yo, de la otro lado mi hermano y entró y me tapó la boca. Me dijo que no hablara, que no dijera nada porque si yo decía algo iba a matar a mi hermanito y le iba a hacer el mismo daño o un peor daño mayor que a mí. Tú tenías diez añitos. Yo solo tenía diez años cuando eso sucedió. Abusó de ti. Es correcto. Él me llevó a una habitación de la parte de abajo de la casa y era una bodega y me tiró al suelo la primera vez y me lastimó tanto que lo empezó a hacer casi diario. Lo hacía posterior, introducía objetos. Ay, madre santa de mi vida. Que me causaron muchísimo dolor, me lastimó demasiado. ¿Y tu tía? Ella nunca hizo nada. Cuando yo le comenté a ella lo que hizo fue golpearme, me dijo que yo era una mentirosa, que yo estaba inventando cosas. Pero ella te llevó a la clínica cuando te dio una infección que te hizo estéril. Así es. Pero ella me amenazó, me dijo que si yo le decía al doctor lo que había pasado realmente, me iban a hacerle daño a mi hermano. Y me dijo que yo no podía decir nada. Yo no podía decir nada de lo que estaba pasando en casa porque mi hermano se iba a ver afectado. Cuando llegamos al doctor, yo ya estaba en un estado muy crítico. Ya llevaba tres años donde tenía constantes abusos y una ocasión introdujo un artefacto que estaba oxidado de manera que... Ay, no, no, no. Ay, Dios mío, no. Esto no lo puedo soportar, de verdad. ¡Qué horror! Y el artefacto que me introdució estaba tan infectado que me empezó a generar pus, dolores muy fuertes, tenía temperaturas, ya me convulsionaba. Es como mi tía decide llevarme al doctor, pero ahí me amenaza. Pero ¿cómo una tía puede permitir una atrocidad de esa magnitud? Ay, me ve ataque. O sea, uno... O sea, tu propia sangre era hermana de la mamá. Así es. ¿Qué se iba a imaginar la mamá? Pero también yo no dejaría jamás a mis hijas. Muy bien. Este... Ay, no. Me lleva al doctor. El doctor me pregunta qué es lo que me pasó y yo tuve que inventar y mentir que yo me lo hice a mí misma. Ay, no, por el amor de Dios. El médico podía darse cuenta. No denunció nada. No, porque no tenía de alguna manera mi... Pues sí, la declaración oficial mía y no pudo hacer nada porque yo estaba amenazada. Si yo decía algo, mi hermano iba a sufrir las consecuencias y él era... Es menor que yo y yo no quería que le pasara nada. Yo no quería que él volviera a pasar lo que yo pasé porque eso ha sido una experiencia traumática. Eso cambió mi vida por completo. Cuando voy al doctor, me revisan y se da cuenta que a partir de ahí yo soy estéril. Porque la infección fue tan profunda. La infección te dañó los ovarios y el útero. Yo lastimó todo lo que fue mi aparato reproductor. Ay, no, por el amor de Dios. Y generó muchas cicatrices. Cuando yo le comentaba a mi tía lo que mi tío hacía, ella me golpeaba con unos cables en las piernas hasta sangrar y me obligaba a decir que no era cierto lo que yo decía, que yo solo levantaba falsos contra él. Pero dime, tu mamá viajó, pero no hablaba con ustedes. Ella nos marcaba... Si marcaba a diario, mi tía no siempre nos la comunicaba. Y cuando llegaba a hablar con nosotros solamente era máximo unos 30 segundos y la teníamos ahí y nos obligaba a decirle que... Le dijéramos que estábamos bien. Ella nos obligaba a eso y todo el tiempo estaba ahí al lado del teléfono. Muy pocas veces realmente hablábamos una vez a la semana durante todos estos 10 años de ausencia. Ella no... O sea, ella nunca supo nada, linda. Pero ¿qué pasa con una chica a esa edad? Mira lo que le han hecho. Claro, Laura, imagínate todo el proceso traumático que atraviesa ahí su cuerpo, no solamente la mente. Y además, si a nosotros tenemos un espacio para intervenir cuando detectamos que la vida o el riesgo de algún paciente está en peligro, con mucho mayor razón un médico, Laura, ¿no? También él podría haber notificado a alguna autoridad que había una situación extraña. Actuó, actuó con inteligencia, porque yo creo que el médico debió denunciar tu caso. Mi amor, pero es parte del médico y de todo, porque obviamente ya no se puede hacer nada, porque ellos murieron. Tu tía y tu tío murieron. Así es. Un día nosotros... Bueno, yo llevaba a mi hermano a la escuela, trabajaba con algunas vecinas en hacerles la limpieza, el aseo de su hogar, y en una ocasión un policía tocó a la puerta preguntando si nosotros conocíamos a esas personas. Mi hermano estaba en la casa y lo volteé a ver y solamente hice con la cabeza que no, pero él dijo que sí. Nos volvieron a preguntar si nosotros sabíamos quiénes eran y después yo terminé diciendo que sí. Nos dijeron que teníamos que acompañarlos porque era probable que hubiesen fallecido y teníamos que reconocer los cuerpos. Cuando nosotros llegamos al lugar para reconocer los cuerpos y entramos y los vimos, ahí como estaban lastimados, estaba baleado. ¿Pero no sentiste pena o sí? Al principio cuando vi su cara de dolor y de sufrimiento, me vi reflejada en ellos porque yo también he sufrido todos estos años y cuando me preguntaron si los conocíamos, yo dije que no. Yo dije que no porque yo ya no quería saber más nada. Yo sabía que me había quitado un peso encima al saber que ya estaban muertos, aunque en algún momento quizás sufrieron. A mí en el fondo me dio gusto que ya no estuvieran para torturarnos. Con todo lo que tú has vivido, la verdad, yo lo que no entiendo es tu tía como nunca alzó la voz. ¿Cuánto tiempo consecutivamente abusó de ti? Fueron alrededor de ocho, siete años que lo estuvo haciendo. ¡Ay, madre santa de mi vida! ¿Qué? Pero ella lo sabía y él ya lo solapaba y cuando yo hablaba para acusarlo, ella me pegaba. O sea, ella sabía lo que estaba pasando y no dijo nunca nada, ella lo justificaba. O sea, no... ¿Cómo hay mujeres así, linda? Sí, Laura, efectivamente es una especie de disociación totalmente de la realidad, del alcance que tienen y las consecuencias que tienen sus amigos. Porque ahí es cómplice la mujer. Así es, debemos de... Los dos presos, bueno, están muertos, ya eso, la justicia divina siempre ha existido. Pero hay que inculcarles a los niños, a los jóvenes, que si en el núcleo familiar no son escuchados, acudan a los profesores, acudan a los compañeros, acudan a otros familiares para que reciban ayuda. Pero en el caso tuyo no había quien acudir. No había quien acudir porque nada más éramos mi hermano y yo y mi tía, ellos estaban de alguna manera a cargo de nosotros y no había quien acudir. Mi tía, mi hermano lo mandaba de alguna manera también a pedir limosna, a nosotros, a mí también a trabajar. Pero tu mamá no te mandaba dinero. Mandaba dinero, pero ese dinero nunca lo recibimos. Yo acompañaba a mi tía para que sacara el dinero, pero ella nunca nos dio nada. O sea, tu tía se aprovechaba de tu mamá que estaba allá y se gastaba. Ella gastaba. Hay muchos casos que pasan esto, que creen que están allá y que les están mandando dinero y a la hora y la hora nunca llega a las manos de sus hijos, que este es el caso tuyo. Ella le hacía creer que a nosotros nos daba de comer, que nos vestía, que nos calzaba. Incluso cuando era Navidad ella se burlaba de nosotros. Decía que no íbamos a tener reyes, que no iba a llegar Santa Claus y mucho menos que iba a llegar el niño Dios, ni mucho menos. Y mi hermano, teníamos una macetita pequeña en donde él lo adornaba como si fuera un árbol de Navidad y se sentaba a esperar y a pedirle al niño Dios que en algún momento llegara y regresara nuestra madre. Pero eso nunca pasó. Ni el niño Dios, ni mamá, nunca volvió y ella solamente se burlaba de nosotros. Ella decía que no íbamos a tener reyes magos, ni Navidad, ni Santa Claus y que eso era lo que nos merecíamos por estar ahí en su casa. Si era la pareja perversa. Y todo el tiempo nos amenazaban. Y los dos eran perversos. Todo el tiempo nos amenazaban, no nos daban de comer. Nosotros teníamos que comer de los desperdicios de la comida, de lo que a ellos les sobraba de la pizza. O sea, si sobraban algunas sobras en alguna cacerola, pues de ahí rascar para poderle dar a mi hermana. No les daban ni comer. No, nosotros dormíamos incluso en el piso. Todo este tiempo nosotros dormimos en el piso. Nunca nos se preocuparon por nosotros, no nos daban nada del dinero que mi mamá mandaba. Nosotros nunca vimos eso. Por eso dices que tu mamá te destruyó la vida. Es correcto, porque ella se fue para darnos una mejor calidad de vida, pero nunca tuvimos esa calidad de vida buena mientras ella estuvo allá. Fue lo peor, fue un infierno, de hecho. Fue un infierno estar en su casa hasta este día. Yo no entiendo por cómo es posible que ella sabía cómo nos trataba y que era tan malos con nosotros. ¿Y por qué nos fue a dejar esa casa? Ella, bueno, de alguna manera uno conoce a su hermana, ¿no? O sea, yo conozco perfectamente a mi hermana. O sea, tu mamá no conocía a su hermana. Pues al parecer no, y si no, solamente la justificaba, porque cuando nosotros nos fuimos, yo recuerdo que ese día que nos fue a dejar ahí, ella dijo que esa era la casa de su padre y que como por herencia nos correspondía tanto a los hijos como a los nietos, y por eso fue que nos fue a dejar ahí. Creyó ella que quizás estaríamos seguros, pero la realidad es que no, fue así. Fuimos violentados de diversas formas. Y cuando yo le pedí que parara a mi tío y se lo dije a mi tía, ella no me creyó y nunca paró, y al contrario, cada vez fue mucho peor, hasta llegar al grado donde yo tuve esta infección tan fuerte, y eso porque me convulsionaba me llevó al hospital. Por eso me llevó al hospital, porque ella me estaba poniendo muy mal, y me dijo, y donde te mueras, ella todavía me amenazó. Si tú te mueres a tu hermano le va a ir peor. Dios mío, no, no, monstruos, definitivamente gente absolutamente psicópata. Los dejaron en casa de psicópata. ¿Cómo un hombre era introducir objetos oxidados a una niña, causándole que ya ella no pueda ser mamá? Así es. El doctor me dijo que por esa infección tan fuerte que tuve, estaba todo lastimado y estaba todo infectado, lo que es mi aparato reproductor, y tengo cicatrices muy graves, infecciones que en algún momento me dan de manera constante, porque es algo que en algún momento es posible que me dijo que ya no se cure, y yo ya estoy marcada de por vida. Yo ya no voy a poder tener hijos, ni voy a poder tener una familia. Marcada física y psicológicamente, ¿no? Y esa por vida. ¿Y cómo, no sé, aguantar ese asco de tipo? Era una cosa enfermiza. No, hay una noche que yo no tenga pesadillas o no tenga esa sensación que va a entrar a mi cuarto y que va a hacerme algo que me va a lastimar. Y yo no podía decir nada, yo solo tenía que quedarme callada y aguantar. ¿Hasta ahora tienes las pesadillas? Todavía sigo con eso, yo no puedo dormir. Puede ser dos, tres de la mañana y yo sigo despierta, tengo esa sensación que en cualquier momento va a entrar al cuartón cuando yo sé que ya no está. Pero yo sigo teniendo miedo. A mí me marcó de por vida, yo he querido tener hijos y no puedo tener, ya no puedo tener hijos. Yo no voy a poder ni siquiera dar esa parte de poder cuidar a un ser y tener, yo no quiero alejarme. Yo quería tener hijos y no irme, no dejarlos. Y no voy a poder tener esa oportunidad, porque mi mamá según me quería dejar una mejor calidad de vida, pero nunca recibimos eso, nunca recibimos un solo centavo de eso. Y además te marcó la vida para siempre. Y a tu hermano también. Es correcto, a él también lo lastimaban, lo lastimaban demasiado. Ahora, tu mamá ha regresado de Estados Unidos después de 10 años. ¿Qué ha pasado ahí? Un día cualquiera, yo teníamos la puerta de la casa abierta y yo creí que se me hizo ver a una señora conocida, me acerqué a la salida para ver si era ella y creí verla en una esquina. Yo quería ir a abrazar, correrla, abrazar y correrle y decirle que la extrañaba, pero me detuvo, me recordé, recordé todo lo que había pasado en esa casa, todo ese infierno y yo no hice nada, yo no pude ir hacia ella. Lo único que hice fue cerrar la puerta y hacer de cuenta que no la vi. Al día siguiente tocaron la puerta, yo estaba pintando la recámara de mi hermano y empecé a sentir una presión fuerte en el pecho. Bajo para abrir y cuando bajo tiro la pintura de lo nerviosa que me pongo y cuando voy y abro la puerta, era ella. Era ella y ella dijo que quería regresar a la casa, que no tenía dónde vivir, que no tenía que comer, que se estaba quedando en la calle y que necesitaba mi ayuda. Yo no pude, yo lo único que hice fue decirle que se fuera, que se largara, yo no la quería y lo que hice fue aventarla. La aventé. ¿A tu madre? Sí. La aventé y me cegué de coraje y de enojo porque empecé a recordar todo lo que viví y sus promesas que nunca cumplió porque ella dijo que nos iba a mandar dinero, que nos cuidaría y nunca lo cumplió. Entonces, lo único que yo hice fue entrar a la casa por una cubeta con agua porque lo que quería era correrla como un perro y que se largara de la casa porque yo ya no la quería ver y cuando salí ya no estaba. Ya no había nadie, solamente había un suéter todo sucio y roto en el piso. ¿Y no te da pena? Pues no me da pena porque a ella no le dio pena que cómo estábamos nosotros, ella no se preocupó, ella estuvo muchos años allá y tantos años estando allá y nunca vino, nunca estuvo presente. entonces, ¿por qué me tiene que dar pena por una señora que ni siquiera se preocupó por nosotros? Eso no es una madre, una madre no te abandona, una madre no te deja, una madre no te deja en una casa donde sabía que esas personas nos podían lastimar. Una madre no hace eso. Ella de repente no pensó que los iban a lastimar. ella de alguna manera sabía que eran malas personas y si no, entonces, ¿por qué nos dejó ahí? Yo no entiendo por qué nos dejó ahí. Ella veía que eran a veces groseros con nosotros, cuando había reuniones familiares los tíos eran groseros, el tío hacía comentarios lascivos, tenían como... Yo nunca me sentí cómoda, entonces yo no entendía por qué fue que nos fue a dejar a esa casa cuando sabía que ahí no estábamos seguros. Nosotros hablábamos con ella 30 segundos y ya nada más. No sabía si comíamos, no sabía si íbamos a la escuela, no sabía si vestíamos, no sabía nada. Cuando mis tíos mueren, yo me tuve que hacer cargo de mi hermano. Yo veía la casa, luz, agua, teléfono, todas las necesidades que en algún momento tenía llevarlo a la escuela. Y no tenía contacto con tu mamá. No teníamos contacto con ella, no supimos nada de ella. Muchos casos como este, ojo a mi público hispano de Estados Unidos, ojo, muchos casos como el de ella. Yo voy a ir a la pausa, vamos a ir a una pausa porque tu mamá ha querido también dar su opinión. Sí puede dar su opinión, pero yo no la quiero ver, no la quiero ver porque estoy enfadada con ella. Ella quiere regresar a ser aquí como si nada hubiera pasado y que hagamos una familia feliz cuando en realidad nunca hemos sido una familia. Nunca fuimos una familia, ella nunca nos cuidó. Si se hubiera preocupado tanto por nosotros, no se hubiera ido y no nos hubiera dejado. Muy bien, ¿qué dice la señora? Muy bien, tú dices que no quieres ver a tu madre. No. Lo que viste es, yo creo que es uno de los casos más fuertes que he tenido porque, ¿cómo le explicas a una niña que hay gente tan depravada? Y lo peor es que estaba sola. Sí, no había quien y la amenazaba con su hermano que era pequeñito y él se sentía responsable de su hermano. ¿Qué dice la madre? Si me fui al otro lado fue para que mis hijos no se murieran de hambre. Ahora me tratan como una limosnera. Tengo derecho a recuperar a mi familia. Que pase, Rosaura, adelante, por favor. Y perdonen lo que voy a decir, pero hay derechos que se pierden. Los derechos se ganan. Uno cosecha lo que siembla. y uno no puede pretender cosechar amor cuando ha tenido casos como este, esta chica. O sea, ¿en qué cabeza cabe dejar a dos niños en manos de una hermana que era una depravada? Hace poco regresé, Laura, de allá de Estados Unidos. Yo no sabía lo que te había pasado, hija. Discúlpame. Me fui para que ellos no se murieran de hambre. ¿Cómo? Si se murieron de hambre, las abusaron. Viví con mi marido que era un hombre alcohólico. Al final nos fue muy mal y pues nos dejó. Yo cuando era muy chica, mi familia era muy pobre y mis padres campesinos, al final de cuenta, un día se fueron. Tenías siete años cuando te dejaron a cargo de tu hermanito, ¿verdad? Me dejaron a cargo de mi hermano. Imagínese, una niña de siete años lo dejan a cargo de un bebé con una... Ah, porque yo me... Leo las historias y me quedo impresionada. Con una olla de sopa para que comieran durante todos los días. Sí, así es. Y obviamente no nos alcanzó. Yo era pues muy pequeña y la comida se nos acabó muy pronto. No estábamos pues muy desnutridos, de hecho, pues, cuando nos iba bien comíamos frijoles y tortillas, era lo único que comíamos. Y, bueno, llegó el momento en que mi hermano estaba tan mal, tan desnutrido que murió. Yo lo vi morir. Y me siento muy culpable por eso. Toda mi vida he cargado con eso. Y ella no sabe. Desde ese momento yo me juré que mis hijos no iban a pasar por hambre. y cuando se fue el papá de ellos yo me fui a Estados Unidos. Pero tú tenías una hermana que es la con la que los dejaste. ¿Tú no conocías qué clase de hermana tenías? Sí la conocí, Laura, pero era mi única opción porque finalmente sangre y esa casa era de mi hermana Yo entiendo, era de todos, pero lo que te quiero decir, no sabías que tu cuñado era un depravado. No tenía idea de qué razón. ¿Te valió? ¿No te importó? No te importó dejarnos ahí y exponernos porque tú sabías que hablábamos muy poco tiempo y nunca sospechaste nada y ¿por qué después de 10 años regresas? ¿Por qué no regresaste antes? No sabía yo, desde luego que si lo hubiera sabido no lo hubiera dejado ahí en la boca del lobo a que le hicieran todo ese daño que le hicieron a mi hija. ¿Por qué te fuiste otra vez? Porque es un irresponsable por eso. ¿Con quién te fuiste? Me fui porque surgió la oportunidad de me ofrecieron un amigo llevarme, sabes, así, sin papeles, sin documentos, pues, ¿qué uno puede hacer? ¿Qué trabajaste allá? ¿En qué trabajaste? Mira, primero, este, pues, pasé muy mal porque traté de pasar por el río, la migra me regresó, lo intenté nuevamente y finalmente me fui por el desierto y bueno, la gente que va a buscar el sueño americano piensa que pasar a Estados Unidos es lo mejor cuando un migrante la verdad es que sufre mucho porque estar indocumentada uno se expone, pasé muy mal, temperaturas altas. ¿Cuál es el principio? Pues, me fui buscando a una amiga, una supuesta amiga. ¿Y qué se supone que te hizo hacer? Que me iba a apoyar y bueno, cuando llegué con ella me dijo que, pues, lo único que tenía yo que hacer es pasar ciertas cosas y prostituirme. O sea, vender droga y prostituirte. Y para eso nos dejaste entonces. Así es. ¿Para eso te fuiste? Finalmente, Laura, llegó un momento en que, bueno, yo, nos ponían algo, nos adormecían y andábamos así, todas soñolientas, pero sí, llegó un momento en que logré escapar de ahí y después... ¿Y por qué no regresaste a la casa si sabías que no estaban bien las cosas? Porque yo les hablaba. Todos los viernes te hablaba y te preguntaba cómo estabas. Ella me decía que estaba bien. ¿Pero no te dabas cuenta que hablábamos poco tiempo? Perdón, tú nunca me dijiste qué estaba pasando. ¿Y qué te va a decir? ¿Cómo te voy a decir algo? Mamá, mi tío me está violando. Mamá, mi tío está abusando todos los días de mí y tu hermana lo sabe y no hace nada. Y tú no creías. Pues sí, tu hija ya no puede tener hijos. Tú le creías a ella y yo no lo sabía. No lo sabía porque yo le preguntaba. te hiciste de la vista gorda y no quisiste verlo y ¿por qué no regresaste? ¿Por qué no regresaste antes? A ver, ¿qué te va a decir? ¿Que estaba mal? ¿En qué cabeza cabe? Era lo único que te decía estoy bien, estoy bien. ¿No te parecía raro decir que todo el tiempo escucharas que yo te dijera que estaba bien? ¿No te parecía raro que no pensabas que en algún momento hoy uno está viviendo algo diferente, algo nuevo? Nunca lo pensaste, te valió y aún así no regresaste. Después de cuántos años has vuelto y ahora quieres venir a ser una familia feliz como si nada, que vivamos bajo el mismo techo, eso no va a pasar, eso no va a suceder porque tú no eres una madre. Una madre no abandona a sus hijos, una madre no los deja, una madre no los deja en lo que te hubiera pasado. Yo sí, si yo lo supiera, no te hubiera dejado, simplemente me tendría que regresar. Mi situación allá fue muy complicada porque después encontré un lugar donde trabajar en una fábrica de jabón, me enfermé porque pues estaba yo inhalando esos polvos y todo, pero con tal de que ellos comieran, Laura, con tal de que ellos estuvieran bien. Muy bien, ella dice que se sacrificó hasta que la deportaron porque no quiso seguir acostándose. Así es. Con su jefe. Así es, sí, sí, sí. Entonces no ibas a trabajar, seguramente tenías a uno o no sé cuántos amantes, ¿por qué te rastan tanto entonces? ¿Por qué tenías una relación con tu jefe? Porque eso me obligaba, mi situación estando de ilegal no es fácil, no es fácil para cualquier inmigrante que está de ilegal, no es fácil. Bueno, y si sabías que está de ilegal, nadie dice que sea fácil, nadie dice que sea fácil, pero dejar a tus hijos en manos de arpías, o sea, sinceramente, es lo peor. Ahora, ¿qué pasó con el papá de esta niña? Ya sé, es alcohólico y te abandonó. Sí, pues se fue, yo por eso decidí ir a allá buscar una manera de... A ver. Algo has de haberle hecho seguramente. ¿Qué pasó? Pues él me hacía que me acostara yo con sus amigos para que... No mientas. ...les pagaran. Finalmente me prostituía tu papá, eso no lo tenía por qué saber un niño tan pequeño, ni ella ni su hermana. Muy bien, tú estás diciendo que tu marido, el padre de tus hijos, te prostituía por el alcohol. Sí, porque era alcohólico, era alcohólico y a él lo único que le interesaba era estar bebiendo. Lo poco que yo ganaba lo quería para el alcohol. Así es, y no tenía buena vida. ¿Y tú por qué aceptabas? O sea, a mí nadie me va a decir, oye, prostituirme para darle alcohol a mi marido, o sea, hello, ¿qué estamos? Estamos en una... No sé, estamos todos locos. Lo único que haces es justificarte todo el tiempo, porque si te hubiéramos interesado no te hubieras ido. Una mamá no deja a sus hijos y menos con unas personas así. Se me hace injusto. Nunca preguntaste, mándeme una foto, quiero una videollamada, a ver cómo está. Nunca hiciste eso, yo nunca escuché que hicieras eso, yo rogaba, suplicaba que mi mamá haga una llamada, algo para que vea cómo estamos, que vea que no estamos comiendo bien. No me digas que no te llamaba. Cuéntale, ¿qué pasa? ¿Cómo fue la primera vez que tu tío se metió? ¿Y qué edad tenías tú? Cuéntale a tu mamá. Yo tenía 10 años cuando mi tío me tocó y me amenazó que iba a matar a mi hermano si yo no aceptaba. ¿Qué pasó después? Me llevó a la bodega de la casa que está en la parte de abajo y lo primero que hizo antes de tocarme fue meter un desarmador. Lo único que pasó empecé a sangrar y yo me asusté, tenía solamente 10 años y ¿dónde estabas tú? Yo creía que estabas bien, hija. Yo creía que estabas bien. No había nadie para defenderme. Pero yo pensé que estabas bien. Pero pensándolo no resolviste nada. Estaba de tu hora también. No veniste. No, no, no. Solamente decía que estaba bien. ¿Cómo nunca pudiste sospechar nada? Perdóname, por favor. No te puedo y no quiero perdonarte porque una madre no hace eso. Una madre no deja a sus hijos y no los deja ahí a su suerte con unas personas que saben que las van a lastimar. Tú nunca preguntaste por una foto. Tú prometiste que ibas a regresar a Navidad y nunca volviste. Mi hermano se quedaba ahí esperando toda la noche que regresaras y mi tía lo único que hacía era burlarse de nosotros. Ella se burlaba y decía que no iban a llegar los reyes y tú tampoco llegaste. Bueno, yo lo que veo acá es que a la señora no le importa nada. No le importa. En absoluto le interesa. Primero se prostituyó cuando su marido necesitaba alcohol. O sea, ni siquiera para darles de comer para darle de tomar al marido. Después llegó allá y se dedicó a la prostitución y a la venta de drogas. ¿Verdad? Después... ¿Qué más? Después viene a decir que le dio pena. Ella le está contando algo que si mi hija me lo contara a mí yo estaría en el suelo. O sea, estaría... No sé, creo que prefiero morirme antes de que una hija mía me cuente una historia de esta manera. Bueno, jamás la podría hacer porque yo nunca las dejé ni en mis peores momentos. Entonces, la verdad, lo que dice la señora a mí no siente nada. no le importa. No transmite. No me importa. Sí me importa. No, no siente nada. No, nunca te importamos. Parece que fuera la madrastra. Nunca te importamos. O que no fuera la madre de ella. Sí, nunca le importamos. ¿Ok? No le creo nada. Es que sí me importa. O sea, no... no es así. Entiende que mi situación no fue de abandono, fue por ustedes. Pero nunca recibimos nada de lo que según tú mandabas. Yo siempre mandé. ¿Cuál fue la diferencia? Sí, sí, siempre mandé. Si tú te hubieras quedado, no me hubieran violado, no me hubieran abusado. Sí lo hice. Si tú hubieras estado aquí, a lo mejor hubiéramos estado pobres, igual no hubiéramos tenido que comer, pero hubieras estado con nosotros. Hubieras estado para protegernos. Sí lo hice. No recibimos nada, no recibimos nada. Nosotros rascábamos de las cacerolas para comer. Íbamos a la basura a recoger los desperdicios. Pero no tenías por qué hacer eso de mandar dinero. Yo era una niña cuando me tenía que hacer la limpieza a las vecinas. Pregúntale a las vecinas. Todos esos años. Así como fuiste con la vecina a llorarle y hacerte la víctima que tú, pobre madre abnegada, pregúntale cuántas veces no fui a limpiarle y a lavarle ropa porque no teníamos que comer. Y tú nada de eso te preocupaste. ¿Dónde estuviste? Pues obviamente estaba de aquel lado. ¿De aquel lado haciendo qué? Si yo estuviera cerca lo supiera. Pero haciendo qué. ¿Con qué regresaste? ¿Ahora quieres venir a la casa? Con nada para que me deportaron. ¿Quieres venir a la casa para que seamos una familia feliz como antes? Eso no va a pasar. Eso no va a suceder porque esa casa es mía. Linda, yo no sé, pero a la señora no le creo nada. O ha venido aquí a decir algo que no es verdad o hay algo que está turbio en esta historia. Porque yo, Laura Boso, no le creo nada. Es una mentirosa. ¿Qué dicen, Linda? Sí, Laura, en efecto, por lo que la propia historia de la señora hay una deshumanización. La señora no concibe algo como la empatía, por ejemplo, con sus hijos. Ha perdido la sensibilidad de sí misma por ser objeto también de prostitución a razón de su esposo y ahora por la negligencia de abandonar a sus hijos con quien sea. Aunque sea la propia familia, la toma de decisión de dejar a sus hijos y parece que o de repente pues es igual que su hermana. Seguramente. Porque dado que su hermana era la que promovía que su marido se acostara con una niña de 10 años, que su hermana sabía que le había introducido objetos tóxicos. Y ahora, por supuesto, no puedo tener familia. Ay, perdón, señora, cállese mejor porque ya me está hartando y la voy a botar de mi foro. De verdad, con esa cara de mosca muerta a mí no me va a venir a engañar. Yo soy madre y bien sentada y ahí está. Una madre no abandona a sus hijos. Y encima bien arreglada, todo, como si nada hubiera pasado. Si está acá es porque la deportaron. Ni siquiera está acá porque a usted le daba pena a sus hijos. No querías estar con nosotros. La hora es porque una amiga me prestó, de hecho me recogió. Te voy a contar que cuando yo llegué... ¿Por qué te votaron de Estados Unidos? Cuando yo... porque me deportaron porque en la perro persona con la que... ¿Te acostabas? Porque eres una fácil seguramente. Seguramente. ¿Por qué? ¿Por qué otro motivo? No es así. Él me obligaba a hacer... Te veniste con una mano delante y otra atrás y sin nada. Y me decía que si no lo hacía y como víctima ahora vienes hasta como víctima. Y finalmente fue lo que pasó. Parece que durante toda su vida esta señora se dedicó a prostituirse porque la obligaba. ¿Verdad? Primero la obligaba el marido. No, yo creo que le gustaba. Después la obligaba... En fin, ya no sé. Después cuando llegó, después cuando el patrón en Estados Unidos no es así. Usted está caminando. Pero para los latinos... No, 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 no. Pero ya tienen más leyes y también los protege. Si usted se va a Estados Unidos a prostituirse es por su buena gana. Claro, porque tú así eres. Porque la gente va a trabajar. Yo así eres. A ver, perdón señora. No, yo quiero trabajar. Conozco miles de latinos que limpian pisos, mujeres que realmente trabajan limpiando hoteles, camaristas, lo que sea. No me diga... Desde los nueve años no nos vistas, no nos cansas. Perdón, silencio. Porque si para irse a Estados Unidos para hacer p***, mejor sea p*** acá. Y se acabó. Que le aseguro que acá también paga la p***. La situación no es así de fácil de estar juzgando y decir, ah, te fuiste de fácil. No, entré a una fábrica. Entré a trabajar. Cuando me dijeron, cuando me dijo mi amiga que era para un trabajo, yo no sabía qué era eso. Logré escapar y después fue cuando entré a la fábrica a trabajar. Ajá. Pero mi situación legal es lo que no entiende la gente, que cuando alguien está de ilegal, la situación te vuelve muy vulnerable. Cambia. A ver, eso no tiene nada que ver. ¿Cuál es el que fuiste? Usted dice que es vulnerable, que la situación era vulnerable y ahorita acaba de escuchar que a su hija la abusaron, no sé cuántos años, le metieron objetos, le hicieron de todo y está ahí sentadita como, este, no pasa nada. No, es que no le importa. Entonces, de verdad, lo siento mucho, pero a la señora, yo no le creo. No, eres una hipócrita, eres una falsa, no te interesa y no te importa y nunca te importa nuestro bienestar. Desde los 10 años yo me he visto y yo me calzo y con lo que me regalaban. Porque nunca, del dinero que tú según mandaste, nunca recibimos nada. Yo siempre mandé Laura dinero. Los vecinos, pregúntales a los vecinos quiénes eran quienes nos vestían. ¿Qué tenía que hacer para que yo, a mi hermano, tuviera su uniforme para ir a la escuela? Porque yo tuve que dejar de ir a la escuela. Yo tuve que dejar de ir a la escuela. Señora, lo que usted está hablando, a mí no me lo siga repitiendo porque me da dolor de cabeza. Ok, de verdad. Vamos a ir a una pausa porque está Javier, su otro hijo, ¿verdad? Que viene a contar todo lo que él vivió. Javier no te quiere. A mí se me hace injusto que esa gente que me pertenece también a mí. A mí se me hace injusto, dice. Injusto, a mí se me hace injusto que a una niña haya tenido que vivir lo que vivió por una madre que se largó. Vamos a la pausa y volvemos. Y a mí no me diga nada, pero le quiero ni una palabra. Acá es una historia que realmente a mí me tiene en shock. En shock porque me parte el corazón lo que vivió esta niña, me parte el corazón y me indigna ver que no hay una reacción acorde al daño. Porque, ¿de qué vale darle de comer a un hijo si uno lo está matando en vida? Esta niña no va a poder cumplir sus sueños de tener hijos. Esta niña ya ha estado marcada, hasta hoy tiene pesadillas con el monstruo del tío. Y la señora, pues, ahí nomás no dice nada. Yo no logro entender toda esta situación desde el momento que ella aceptaba que su marido la prostituyera por alcohol. Y ahí son cosas, yo puedo entender que tengo un trauma de la pobreza, que el hermano que se murió y todo lo demás, pero, no sé, hay muchas cosas que a mí no me cuadran en esta historia. Linda, ¿no te parece extraño? Sí, Laura, definitivamente como que hay algunos espacios que no tienen coherencia en la historia de la señora. Posiblemente no esté diciendo acá toda la verdad y esté como reservada a alguna historia que no quiere contar de sí misma, ¿no? Ya compartió un poco de su infancia, pero este periodo oscuro en donde ella no está con sus hijos. No, y que estaba casada con un hombre que la prostituía. También, ¿no? O sea, trae toda una tendencia de ella ser abusada y objetivizarse solita, ¿no? También, o sea... Muy extraño, pero yo quiero que pase Javier, el otro hijo de la señora, para que nos cuente su versión. Adelante, Javier. Javier no está de acuerdo con esto tampoco y tampoco te quiere en la casa, de una vez te lo digo, ¿eh? Para que ni le insistas ni mucho menos, porque si crees que a él no le hicieron daño, te equivocas. Muy bien, Javier, bienvenido al programa. ¿Y está cualquiera que hace aquí? No, a ver, tampoco, tampoco que a la madre no se le falte respeto, ¿ok? Eso sí que no, porque yo cachetadón al que le falta respeto a una madre, sea lo que sea. Ella no se puede llamar madre. ¿Cómo sufriste tú en tu infancia por la ausencia de tu madre? Pues yo la pasé muy mal, Laura. Cuando tenía nueve años, mi tía Felicia le valió un pepino. Yo para ella ni siquiera le importaba que yo me fuera a la calle a pedir limosna. Para mí era sufrir en la calle. Tú lo has visto, Laura, cómo pasan los niños de la calle que no tienen ni cómo comer, no tienen ni siquiera para comprarse una rebanada de jamón. A mi tía eso no le importaba y sin encambio ella me mandaba a pedir limosna. Ella agarraba todo el dinero y se lo quedaba, ni siquiera dejaba que comieran que sea Nancy. Por mí no había bronca, pero que comiera Nancy. Ella pasaba días, Laura, que me tenía amarrado en la casa en una silla, horas, Laura, y no me dejaba ni comer, Laura. Lo único que podía comer yo eran las sobras de pizza o algo que agarrara con un bolillo duro, Laura, era todo lo que podíamos comer Nancy y yo y eso no le importó a ella. Nunca le importó. Y ahorita con qué cara viene y te lo cuenta. O sea, es cierto lo que ella contaba que a mí me dio mucha ternura, que tenía un árbol de Navidad en una macetita y que tú llorabas por tu mamá. Nosotros la pasamos muy mal cuando se fue esta señora de aquí. Nosotros éramos muy apegados a nuestro papá, Laura, pero aquí pues hay una situación un poco complicada porque mi papá siempre, mi papá es una persona muy noble, Laura. Y cada vez que se peleaba con mi mamá... Ay, cállate, cállate. No, mejor ni me hagas la clave, mejor cállate. No, 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 no. Ni siquiera sabes cuáles son las situaciones. Claro que lo sé, claro que lo sé. Por eso estoy al lado para que Laura me acuse. Sí, pero si tú no sabías nada. Tu mamá era alcohólico y prostituía a tu madre, ¿sabías eso? No, yo no sabía eso. Ah, bueno, ¿por qué no le cuentas? Sí, efectivamente, porque él fue alcohólico toda su vida y a mí me pegaba, me maltrataba. ¿Y eso te dio derecho a arruinar a la infancia de a mí y a Nancy? No fue para arruinar. Ay, entonces, ¿qué es la gente? A mí me sacó de ir a otro lugar y acostarse con su jefe en Estados Unidos. Porque eso fue lo que hizo. Yo los hubiera dejado en la calle. Mamá, cállate. La dejé con la familia. Mis tíos eran unos psicópatas. Mi familia. Laura, sí. Son una familia. Ellos no son familia. La familia no te lastima, la familia no te viola, la familia no te deja sin comer, la familia no te amarra una silla. Eso no es familia. Totalmente. Eso no es familia. Pero fuera lo ideal, sino... Lo ideal para quién, Rosaura? ¿Para ti, Rosaura? Todavía dice ideal después de que su hija la marcaron de esa manera, ¿verdad? Ya no lo sabía. A ver, a ver, a ver. Sigue hablando. Laura, mis tíos eran unos psicópatas. Mi tío, cada vez que abusaba de Nancy, yo cuando tenía nueve años estaba muy pequeño, Laura. ¿Y sabes lo que hacía mi tío? Supuestamente a los nueve años, mi tío agarraba y me daba ácidos, Laura. Ácidos para que yo no sintiera dolor ni de cabeza ni por los golpes que él me maltrataba. Él me maltrataba, Laura. Por eso yo soy adicto a la droga. Sí, de la casa del terror. ¿Tú eres adicto a la droga? Yo soy adicto a las drogas por culpa de mi tío. Sí. Porque, Laura, yo soy un niño. Un niño a los nueve años no piensa, no es consciente como es adulto. Un niño no sabe qué es eso. A mí se me hizo muy fácil agarrar los ácidos. Por eso es que soy adicto a la droga, Laura. O sea, esta es la casa del terror. Todo esto vivimos. La casa del terror. Tú solamente te quedabas con las llamaditas de 30 segundos de doler de silla. Lo drogaba. Nada más. Le daban droga desde chiquit. Es decir, esto es un caos. Yo estoy en tratamiento desde ese entonces hasta ahorita, Laura. Pero de verdad no le des a nadie todo lo que me está pasando. Sí, pero entonces ¿por qué no me dijeron nada? ¿Cómo te vamos a decir? ¿Qué es lo que te hablas que yo vivo? Porque esas no te las compras. No nos dejaban hablar tranquilo. No puedo creer que nunca te dieras cuenta. Como si no fuera su madre para que yo los escuchara. Una madre no abandona y no deja a sus hijos a la derecha. Esa señora de madre no tiene nada. ¿Tú hubieras permitido eso con tus hijos? Me mato. Me mato antes. O sea, jamás. Así que no te llames madre ni nada porque no lo eres. Yo prefiero comer basura pero con mis hijas. Escucha lo que está diciendo. Prefiere comer basura antes de haber dejado a sus hijos. Nosotros tuvimos que andar comiendo en la basura porque tú preferiste largarte y irte a los tazones para una mejor vida. Yo preferí que jamás que no nos murieran de hambre y por eso Ay, señora, por favor. Pues eso fue lo que pasó. Si eso querías evitar, eso fue lo que generaste. Pero en la cama de otro amigo, ¿no? Porque eso no lo has dicho a Laura. ¿No te ha dicho, Laura? ¿Qué cosa? Nosotros cuando estábamos chiquitos, cuando ella tenía su relación con mi papá, ella llegaba a la casa y metía a sus amigos. Así es. Uno cada día, Laura. ¿Y sabes cuál era el pretexto de ella? Nos decía, ay, váyanse a dar una vuelta porque él es un amigo. Pero ella dice que tu papá la hacía que se acostara con estos hombres para poder pagar su alcohol. Es hasta pirómana, ya salió porque de verdad... Pirómana. ¿Quién te entiende? No, no, no. Explícale, díselo bien, dile todas las cosas, dile que te cachó mi papá teniendo relaciones con tu amigo. Y eso era cuando teníamos nueve años, Laura, también. Nosotros estábamos muy pequeños. Así es, así. Cuando lo fue a Charly teniendo relaciones a mi mamá, agarró el amigo y sacó. Al tiempo ella... Bueno, al tiempo ella se fue a Estados Unidos. Pues sí, cuando se largó y quiso hacer su vida de... Con su supuesto, amigo. Me imagino que era otro de tus tantos amantes que has tenido. No es porque tu papá me haya encontrado con alguien. Tu papá se fue y por eso yo me empiezo a su vida. ¿Y cómo le llamas a eso? Eso lo hace una cualquiera. No es una cualquiera. Claro que sí, eres una cualquiera. Ay, lo hiciste por amor. Pobrecita, de decir, cómo sufres por amor, mamá. Muy bien. Yo, la verdad... Es una ingratitud. Y a la señora, ingratitud. De los dos, porque yo estuve... Aquí tienes a una mamá. Laura es mamá. Ingratitud es esto. No me dejaron regresar a mi casa. No, señora, usted... A ver, usted dejó a dos niños en manos de enfermos mentales, de psicópatas. Pero seguro que si lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. ¿Sabe que sus hijos ya están muertos? Ya no tienen nada que ver. Olvídense de sus hijos como se olvidó y solo regresó porque la habían deportado. Porque si no, no hubiera regresado. Y acá, en este programa no ha mostrado ni una lágrima por todas las barbaridades que he escuchado de lo que le hicieron a sus hijos. Entonces, yo particularmente, no, olvídese, váyase por su lado, quédese con sus amigas, amigos, lo que sea, pero estos chicos merecen una vida mejor. Laura, ¿a ti te parece normal que venga tu mamá después de muchos años que te abandonó y quiera venir a pedir tu dinero? Porque, Laura, Nancy y yo te bajamos para solventarnos nosotros, para reconstruir lo poco o mucho que tenemos. Porque solo viniste por la casa. ¿Qué dinero? Ni siquiera por nosotros, ¿no te importaba? Yo no te estoy reclamando ningún dinero. ¿Quieres venir a la casa? ¿No te estoy reclamando ningún dinero? No, no fue lo que dijiste. ¿Quieres venir a quedarte con nuestro dinero? Bueno, eso es no tener m****** de madre, no tienes ni nada, ni la M ni la tienes, ni siquiera. Muy bien. Yo lo único que quiero es que al menos unos tantos días para que yo pueda encontrar un trabajo y estar bien. Y te largues y te vayas otra vez. ¿Qué tú quieres? Y yo les dejo la casa si yo quieres. Yo les dejo la casa si yo quieres. Yo no te quiero ver. Ni Nancy ni yo te queremos ver en la casa. Esa es nuestra casa. Pero lo único que pido es unos días para que no se ve. No hubieras pensado por ti y por mi papá nos desplazaron de infancia a mi canante. Unos días esperábamos esa Navidad. Unos días esperábamos Reyes. Unos días esperábamos cumpleaños y jamás llegaste. Jamás estuviste. Nunca estuviste para nosotros. ¿Y qué le estás rogando? Ella no va a estar. No vas a regresar a la casa. Esa casa es de nosotros. Pues tú a la casa no vas a volver, ¿eh? Eso te lo aseguro. Y Laura, por favor, quiero que me ayudes a ponerle un orden de restricción, algo, pero yo no la quiero en mi casa. No la queremos cerca. ¿A que me exponga a que me hagan algo? Muy bien, definitivamente a esos dos jóvenes le destruyeron absolutamente la vida. Se las destruyeron. A esta niña la destruyeron física, emocionalmente. A este niño igual le daban droga, lo volvieron drogadicto. O sea, a ver, Víctor, legalmente esta señora no tendría alguna pena por esto. Hay un abandono que pudo haber traído consecuencias como son las lesiones. Sin embargo, los responsables directos del hecho han fallecido. La acción penal ya no puede ser. No, eso no estoy hablando. Sin embargo, sí podrían ellos demandar quizá un daño moral, una indemnización por el daño moral en contra de la madre y tratar de echar mano de lo que a ella le pueda corresponder en la sucesión de esa casa para evitar que pueda entrar y acrecentar su parte de esa herencia. Porque yo a mí lo más, lo que más me impresiona es la indiferencia total de la señora. O sea, si yo viera a la señora como algún tipo de remordimiento, algún tipo de... No sé, porque he escuchado toda la narrativa de ella que a mí que no soy su mamá, los pelos se me pararon y ella está ahí sentadita. La verdad, no entiendo absoluta. Porque no lo sabía, no lo sabía. Ay, pobrecita, no lo sabía. Y ahora que no sabes qué, te sigue valiendo un pepino, no te veo accionando, no te va haciendo nada. Yo lo único que quiero es... Claro que nos vamos a quedar con la casa. La casa es de nosotros porque con mucho esfuerzo y trabajo la hemos levantado. Así que esa es nuestra casa. ¿Quién la mantuvo y quién la sostuvo? ¿Quién compraba luz, agua? ¿Quién pagaba todos esos servicios? La comida cuando fallecieron y que estábamos solos. Yo tuve que mentir en la escuela y decir que nuestros papás estaban de viaje o que andaban trabajando porque si no nos iban a separar. ¿Según tú mandabas su dinero? ¿A Nancy no te lo mandabas? O hasta donde yo sé, ella a mí nunca me dijo que ella mandaba dinero. Yo no recibí dinero. Ay, quiero las pruebas. ¿Dónde están los cheques que dicen para Nancy y para Javier? Hay puro pepino. Eso era lo que nos mandabas. Por eso es que nos desgraciaste la vida. Muy bien, señores y señores. La verdad que esta es una historia que a mí me parece realmente de terror. Y digo de terror no solo por todo lo que nos han contado estos jóvenes, ¿no? De lo que han tenido que vivir y soportar con su familia, que eso de familia no tiene nada, sino en la total, absoluta y completa indiferencia de una situación señora que dice ser la madre y ahora ya ni sé si es la madre o no es la madre o de repente no sé qué estará pasando en este foro porque una madre no reacciona de la manera que la señora está reaccionando. No le importamos. cada noche tener que recordar esa asquerosidad. Es horrible, es horrible tener pesadillas y no poder dormir, estar como un zombi todo el tiempo y tener la sensación que te persiguen, tener la sensación que tú eres culpable, que tú lo provocaste porque él me lo decía que yo lo provoqué. Eso pasa, desgraciadamente. Él me dijo que yo lo provoqué. Ahora, él está como una joven embarazada. Así es, Laura. Ahora. Pero yo no quiero tener ese bebé, Laura. Y no es porque yo soy un machista ni un misógino, no tiene nada que ver con eso, Laura. Es que también eres irresponsable, Javier. No, 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 Nancy, no empieces. Por favor. Yo te dije que yo te ayudo, yo te dije que yo la puedo cuidar, que si están en la casa todas vamos a estar bien. a ver, tú tienes un trauma muy grave, ¿ok? Ese trauma se debe a lo que te pasó y tú lo que quieres ahorita es tener un bebé a toda costa y tú no puedes tener hijos, no vas a cuidar. A ver, a ver, te lo puedes tener un sobrino, ¿no? Exactamente, Laura, es lo que yo le digo, que lo podemos cuidar y puedes crecer bien. Laura, a ver. Él puede ser mejor persona que nosotros. No, Nancy, no, Nancy, entiéndelo. Yo no voy a traer a un hijo a sufrir lo que yo pasé, Laura. Eso es muy traumante para un niño de mi edad. Pero vamos a estar para cuidarlo, Javier. No, Nancy, tú no vas a ser mamá, Nancy. Yo no voy a cuidar. Si ella no lo quiere cuidar, yo lo cuido, yo te dije que yo lo cuido. Pero no quiero tenerlo, Nancy. Yo no voy a permitir que un ser humano sufra lo que yo pasé. Por favor. Si ni siquiera es circo para estarnos bufando de lo que pasó. No, no es para bufarnos, pero sí puede ir a la casa a vivir conmigo. No, Nancy, entiéndelo. A ver, la novia es mía, no tuya. ¿Tu novia quiere tener al bebé? Sí, ella sí quiere. Mi novia quiere tenerlo, Laura, pero yo no quiero para no hacerlo. Ella sí quiere, ya hablamos y estamos de acuerdo, pero Javier no quiere. Javier se quiere deshacer del bebé. El hecho de que tú no quieras no significa, me entiendes, que ella tenga que abortar, porque ese es el cuerpo de ella. Totalmente de acuerdo, Laura. Si tú no quieres que viva lo que tú viviste, simplemente no seas o no hagas lo que hizo tu madre. Sí, podemos hacer las cosas mejor, Javier. Entonces, no sé, pero tú tampoco... Yo le pido que por favor lo convenza, porque él quiere obligarla a que haya aborte y yo le he suplicado que no lo haga. Yo ya le dije que yo lo puedo cuidar, yo le puedo dar todo el amor que él necesite, las cosas que ella necesite también, para que ella esté tranquila y su bebé crezca y esté sano, pero él no quiere. Yo lo único que te pido, Laura, por favor, es que me ayudes a convencerla para que ella vaya a la casa. Tú sabes que la casa va a estar bien. Vamos a ver qué pasa, ese es otro tema, pero vamos a decidir qué es lo mejor para todos, ¿ok? Primordialmente es que esté lejos esta señora de nosotros. Si no, no te queremos cerca de la casa, por favor. Que esté lejos esta señora de nosotros. Si ella va a ir a vivir a la casa, te prometo que ella no va a estar ahí, que ella no nos va a estar molestando, que ella no va a estar ahí, que no se va a involucrar con el bebé. Esa casa también es mía. Esa casa no es tuya, esa casa no es tuya. Se me hace injusto Esa casa dejó de ser tuya en el momento que nos abandonaste y nos dejaste solos, en el momento que permitiste que me violaran y que a mi hermano lo amarraran a una silla, en el momento que nosotros no tenemos que andar mendigando. Yo lo estaba diciendo como si yo lo estuviera viendo cuando yo no lo sabía, entiéndelo. Pues sí, no sabías porque nunca te importamos, por eso no sabías. La señora no sale de su círculo de mentiras. Es una egoíta. La señora no sale de repetir la misma historia porque está mintiendo. Porque es una mentirosa, exacto, es una mentirosa, la señora. Porque si estuviera diciendo la verdad y fuera de verdad madre de estos chicos yo ya ni sé, hablaría con el corazón. Ay, ella no es nuestra madre. Y el corazón de una madre jamás diría, es que yo no sé, es que yo no sabía, es que yo no sé qué. A ver, yo estaría detrás hablando con mi hija para saber sin que esté la tía presente qué es lo que está pasando. Nunca te importaba. Pero nunca habló con sus hijos solos, siempre estando con la tía y después cuando los tíos murieron no volvió a llamar. Entonces, ni siquiera sabía si estaban vivos o muertos. Y si está acá es porque lo deportaron. Ay, señora. ¿No se te ocurrió venir cuando no te tomaban las llamadas? ¿No se te ocurrió preocuparte? Voltea a la vez, Laura. ¿Ve cómo se ríe? O sea, está hasta egoísta, hasta sarcástica. O sea, reacciona, por favor. Por supuesto que me duele. Por supuesto que me duele lo que es. Muy bien, vamos con la nota del caso periodístico, por favor, y a la pausa. No te creo nada. Celia Barrera Ángeles, de 58 años de edad, fue asesinada en su domicilio el 20 de marzo del 2022 en el municipio de Pachuca, Hidalgo. Se dio el 20 de marzo un día domingo. Yo salí a hacer unas cosas y como a las siete y media recibí una llamada del novio de mi hija diciéndome que mi esposa la habían golpeado. Tomé un taxi, llegué rápido al domicilio, vi a mi hija llorando, pero yo lo primero que pensé es que me metí a mi casa y encontré a mi esposa tirada y apuñalada en el cuello. Ella vomita sangre, pero yo pensé que me quería decir algo y salgo y veo mucha gente y les grito que mi esposa estaba viva, que le hablaran a una ambulancia. y empecé a insultar a la policía, a todos y regresé y la vuelvo a abrazar y mi esposa ya estaba muerta. Las autoridades nos han dado largas y no les importa. Brenda, hija de Celia, salió de su casa y minutos después recibió una llamada por parte de sus vecinos para avisarle que la puerta de su domicilio se encontraba abierta. Brenda regresó a casa y encontró a su madre sin vida. Al lado de ella se encontraba una sudadera blanca. Brenda recuerda que momentos antes se había encontrado con Beto, un vecino de la zona que portaba la misma sudadera y que había estado haciendo trabajos de albañilería en su casa. Hasta la fecha y a pesar de los datos aportados por Brenda, se desconoce el paradero del presunto asesino. Yo cuando veo a mi mamá no lo podía creer, no lo podía creer. Yo le hablé, le hablé para que me contestara, pero ya no podía contestarme. Pues Beto lo contrató mi papá, él hacía trabajos de construcción, pegaba tabla roca, todo eso y iba a la casa a pedir trabajo con mi mamá y mi papá o a pedir un taco o se quedaba a platicar con ellos. Si yo tuviera a Beto enfrente, pues te preguntaría que por qué lo hizo, ¿no? si no nada más la mató a ella, sino la mató toda su familia. Muy bien, la verdad, a mí esta señora me tiene totalmente desconcertada, no logro entender una postura como la de ella y acá está también el padre de estos chicos, él ha venido, él también dará su versión, que pase Nicolás, el ex marido y padre de sus hijos, adelante, por favor, que pase el papá, ex marido de Rosaura, adelante, por favor, muy bien, bienvenido. Laura, estos son unos hijos malagradecidos, ahora resulta que somos unos malagradecidos, porque Rosaura no tiene la culpa de nada de lo que la acusan. Eres una hipócrita. ¿Por qué soy una hipócrita? Ahora sí resulta que son muy amigos y vienes a defenderla. Ahora resulta que somos nosotros los malos de la historia. Ahora ellos son los malos de la historia. Ellos deberían de dejar entrar a su madre a su casa para que tenga una vejez, tranquila. Cállate, porque tú nos desgraciste a la infancia. Cállese la boca porque usted la prostituía. Ella no tiene la culpa, el culpable soy yo por no haber controlado mi vicio al alcohol. Laura, un día con mi ansiedad me tomé un frasco de perfume. Usted puede tomarse lo que le dé la gana y la gente puede hacer lo que quiera con su vida, pero de ahí a prostituir a la mamá de sus hijos es lo que yo no entiendo. Yo estoy muy arrepentido, Laura, yo estoy muy arrepentido. porque yo nunca fui un buen padre para mis hijos. No, ni lo vas a hacer ni tú ni ella. Ninguno de los dos Ni siquiera tienen derecho a llamarse papás por todo lo que nos hicieron. ¿Qué les hicimos, hijo? Lo que nos han hecho es abandonarnos y lastimarnos y ahora vienes con ella de muy amigos a justificarle que le abramos las cuentas de la casa y deben de respetarla. Ella no se merece el título de madre, ella no es padre. ¿Se preocupan que tiene una madre? Aquí Laura es mamá, ella nos puede entender, ustedes no. Oigan, de tal padre, tal madre, porque el señor viene acá a gritar cuando era alcohólico, pero titubía a la madre y encima, encima, lo que no saben, peor, a los dos los alcoholizaba con la leche para dejar a los dos niños para irse a tomar. ¿O no, señor? Es miserable. Ah, ok. Sí, yo era un mal padre porque ella consiguió un trabajo de noche limpiando oficinas. Ah, ¿de noche? Y me daba dinero. ¿De noche limpiando oficinas? Me daba dinero para que yo les diera de comer a los niños. No le justifica sus tonterías, ¿sí? Eso es a la par. Y yo soy el culpable, yo soy el culpable, no tu madre. Los dos son culpables, no te quieras lavar las manos. Ahora resulta que son muy amigos. Yo les echaba alcohol en la leche para que se durmieran. Laura, yo he sufrido con las consecuencias fatales, ¿sí? Yo dormía en la calle, comía basura, los perros me mordían. Los perros me mordían, mandaba alcoholizado. Y no se entira. Los perros lograron lo mismo que nosotros. Mientras el tío le metía tubos y la dejó estéril. Ay, por favor. Por eso no tengan hijos. Yo vengo a este programa, Laura, ¿a qué? A pedirle perdón a mis hijos. A ponerte de su parte nada más y a justificarla. Es lo bonito que vienes. Todo el daño que les hice. Yo los estoy pagando. Si ustedes dos creen en Dios, pues que Dios los perdone porque ni no antes ni yo los vamos a perdonar. Dios me salvó. Ustedes no son nuestros padres. Dios me salvó. Hace mucho que nos quedamos huérfanos. a una iglesia. Salió un padre y me dijo que si conocía el cuarto paso y me han estado ayudando. Me llevaron alcohólicos anónimos. ¿Qué es el cuarto paso? Alcohólicos anónimos para yo poder rehabilitarme. Y hasta ahorita lo he logrado. Dime, ¿para qué tienen hijos? Pónganse un forrito, ¿no? Y ahí hacen de su vida lo que les da. Así es, exacto. Y no nos abandonan y no nos espanen. Laura, ¿a qué traen hijos al mundo para venir acá a justificar sus errores? Uno le daba alcohol en la leche a los bebé. La otra se largó y lo dejó con su hermana que prácticamente el tío la destruyó la vida a los dos. A él le daban droga, a ella la violaban. Y miren acá, ¿a qué? ¿Vienen ahora en plan de amigos? ¿A qué? ¿A pedir qué? ¿A causar lástima? Esa es lo único que viene. Ya no tomo, Laura. Ya no tomo. Consejos serán. Sí, consejos, porque la vida ya se la desgraciaron ustedes dos. Tengo un problema bien grande. Bueno, señor, la verdad... Yo quiero, Laura, yo quiero que tú me ayudes, por favor. No, no, no. A ver, en primer lugar... Tengo cirrosis, Laura. Tengo cirrosis. Bueno, eso es consecuencia. Bueno, ¿y cómo no va a tener cirrosis si se ha tomado hasta la banda? ¿Usted cree que me va a dar pena con este show barato? Doctor, Laura, yo quiero que tú me ayudes. Dígame, ¿usted cree que me va a dar pena con este show? No, no, eres muy falso. ¿Qué parece show de teatros? ¿Me entiendes? Callejeros. A mí me encantaba hacer programas con los teatros callejeros. En Perú eran cómicos callejeros. Yo no le creo nada, señor. A ver, no me interesa. ¿De qué sirve eso? Si es así, lo siento por usted. No puedes cambiar el pasado. No puedes cambiar tu ausencia. Los dos, de una manera u otro, les desgraciaron la vida a dos niños. Ya si usted tiene cirrosis, lo lamento porque no tengo por qué decir otra cosa. Si la señora ahí está infávida, sentada, usted la justifica a ella, pero yo, la verdad, no siento en ninguno de los dos un auténtico dolor por las desgracias que han vivido. Yo quiero pedirle perdón a mis hijos. A ver, señor. Todo, todo el mal que les hice. ¿Por qué no sirve que nos pidas perdón? Porque por mi maldito vicio, hijo. Hice cosas que no debía haber hecho. Voy a ir a una pausa comercial. Eso fue lo que hiciste por tu vicio, de escribir una familia. Voy a ir a una pausa comercial para investigar esta historia y regresamos en un instante. Pausa y volvemos. Señoras y señores, que pase Francisca, la comadre de Rosaura. Adelante, por favor. Que pase Francisca. Adelante. Muy bien, Francisca. ¿A qué has venido tú al programa? Cuéntame. ¿A qué has venido tú al programa? Buenas tardes, señorita Laura. Pues vengo aquí a traer una prueba de lo que ellos no conocen. ¿Así de qué? ¿Qué cosa viene usted a decirme, mamá? Aquí. ¿Qué? Vengo a decirle que todo, todo, todo el sufrimiento que sí, yo sé, somos humanos. Y yo sé que ella se equivocó. No, 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 no. ¿Usted viene acá a defender esta porquería? Vengo, vengo a traer las pruebas por las cuales ella no podía regresar. ¿A por qué no podía? Quiere defenderlo indefendible. ¿Y por qué no podía? ¿Tú no sabías que ella la violaba? No. Señorita Laura, tengo, tengo otra, el conocimiento de que Nancy... Otra mentirosa más, seguramente. No. Seguramente te pusiste de acuerdo con ella para no ser inventada una historia. No, claro que no. ¿Qué vienes a hablar de nuestra vida? No es verdad. ¿Qué vienes a hablar y a opinar de algo que no conoces? Nancy, tú no viviste en mi casa. A ver, señora, tú no viviste en mi casa. Si usted era madrina de ellos, ¿qué cosa era usted? Nada, no es nada de nosotros. Soy amiga de... De nosotros no eres nada. A nosotros nunca nos ayudaste. Si usted es amiga de ella, ¿por qué no vio que sus hijos a ella la violaban y a él lo drogaban? ¿Por qué no vio? Porque nada más ve lo que le conviene, porque seguramente te pusiste de acuerdo aquí con esta señora. No me puse de acuerdo con ella. Eso es solaparte y tontería. Por favor. Claro que no. No nos conoces. ¿A qué le dieron eso? O no, porque las veces que nos veías pidiendo dinero o pregunto con los vecinos haciendo limpieza o yendo a él cuando nos veías con zapatos rotos porque nos llegaste a ver ¿cuándo nos hiciste caso? ¿Cuándo te acercaste a nosotros? Sí te hiciste caso. Ahí no eras amiga. Ahí no eras amiga. Ahora ya estamos grandes. Ahora vienes a juzgar. Ahora sí vienes a alfinar. Ahora vienes con un papelito a decirte una hipoteca. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No es cierto, Nancy. ¿De qué hablas? No es cierto. Tú no sabes lo que vivimos en esa casa. Esa casa fue un infierno. Nancy, tú te prostituyes en el bar que está en la esquina, Nancy. ¿Y qué tienes que venir a decir eso? ¿A ti qué te importa? A ver. ¿A ti qué te importa? Nancy, tú también has cometido errores. A ver. ¿A ti qué te importa? Seguramente te puse de acuerdo con esta señora. Disculpen que ya me esté sonriendo con esta historia. Pero es que de verdad es patética de principio a fin. Acá lo único que realmente interesa y de lo que hay que rescatar de todo esto que hemos visto es estos dos niños que no tienen la culpa de nada y que fueron sometidos a violaciones, a torturas, a drogas. Eso es lo que vale. Acá viene la señora a decir ¡Ay, Nancy, tú te prostituyes! ¿Hello? ¿Y qué va a ser? ¿Cuál ha sido su vida? Si no ha sido esa. Aguantarte de los 10 años que el tío la violara. Le metiera y le introduciera objetos hasta oxidados que la llevaron a perder el útero y el ovario. Y la señora viene a decirte ¡Prostituyes! ¡Es de risa! ¿Cómo no se va a prostituir? Perdón. ¿Dónde estabas tú, la gran amiga? ¡La gran amiga! Cuando a ella la ayudaba... A ver si teníamos hambre. ¿Cómo nos ayudabas? Yo me acerqué en varias ocasiones contigo. ¿Y tú? ¿Conmigo? Sí. Eres una hipócrita. O a ver, ¿tú tienes hijas? ¿Tú las dejaste? ¿Las dejaste por irte a algún lugar? No las dejaste. Estás ahí pegadas a ellas. No, no voy a escuchar cómo nada más justificas. Escuchar que a mi hija la violaban y todo eso. ¿Por qué nunca me lo dijeron? ¿Por qué? Porque me la pasabas alcoholizándote. Si te la pasabas tomando todo el tiempo. ¿Cómo te vamos a decir algo? Yo pude haber hecho algo por ustedes. Udiste, pero no lo hiciste. Esa es la diferencia. Estuvimos 10 años en esa casa haciendo un infierno y nunca te apareciste. Si te hubiéramos importado, hubieras hecho algo. A mí no me va a salir con que te duele. A ti no te duele ni a ustedes les importa. Perdón, amor, por favor. Lo único que les importa es su falsa moral. Es lo único que les interesa. No les interesamos nosotros. Si les hubiéramos interesado, hubieran venido a juzgarnos. No los quiero cerca, ni de mí ni de Nancy. De verdad, Laura, de corazón te lo pido. Ayúdame con esto. Yo no los quiero. Definitivamente, yo tampoco creo que sean competentes para estar cerca de dos de estos niños. Linda, ¿qué dices? Bueno, desgraciadamente, es una lamentable situación en donde estas personas no tienen un mínimo de conciencia, de empatía. Hubo una. Sociópatas. Definitivamente no es recomendable bajo ninguna circunstancia que lo sigan visitando, teniendo algún contacto. O sea, lo mejor es que ellos no tengan ningún contacto con estos señores. total independencia emocional y física de estas personas es lo mejor. Si no estuvieron cuando manos necesitábamos, menos ahorita. Exacto. No estuvieron cuando te violaban ni cuando a él los robaban. Ahorita ya no tiene caso. Y si lo único que regresan es por comodidad, por querer una casa y tú justificándola para que tengas donde envejecer. Ay, pobre mujer. Pero cuando nosotros teníamos hambre, cuando no teníamos que vestir, cuando no teníamos que calzar, cuando estuvo en un hospital, ¿a ustedes no les importó? Yo soy el culpable de todo lo que les sucedió. No soy el único culpable. Pero a mí ¿de qué me sirve que te sientas ahorita culpable si nada más vienes aquí con ella a defenderla? Es lo que vienes a defenderla. Señora, ustedes dos perdieron todo tipo de derechos. Ustedes no son nuestros padres. No les creo nada. Eso no se le llama ser padre. Absolutamente nada. Mucho menos madre. Y quiero que pase la mamá de Rosaura porque tenemos un caso muy impactante de un feminicidio y estamos llevando muchos casos periodísticos también. Y cuando la verdad... A ver, usted ya me conoce. ¿Cuántos años? Más de 30. Yo lo único que rescato de este programa son dos jóvenes a quienes les destruyeron absolutamente la vida. Dos padres irresponsables padres que realmente ni siquiera tienen empatía. Tienen que esforzarse para actuar, para simular un dolor que no tienen. Porque el dolor a mí no me engaña nadie porque yo acá siento. Si quieren que se van a sentar en mi foro y me van a engañar, no, no. Lo siento. Yo siento el dolor y la única gente que siento el dolor es en ellos. Porque esta señora que se dice comadre de esta señora debió haber por lo menos supervisado lo que estaban pasando. Pero acá está Isabel. Adelante, por favor, la madre de Rosaura. Adelante. ¿Por qué es el único que viene aquí al cahuetearte y a justificarte? Ay, pobre mujer abnegada que se tuvo que ir al otro lado buscando un mejor futuro para nada. Porque regresaste sin nada. y vienes a pedir a una casa porque es a lo que veniste. Yo no entendía otra cosa más que veniste a pelear una casa. Muy bien, Isabel. ¿Qué tienes que decir frente a todo esto? Pues mira, yo la verdad hablé con ella. Yo no quería que se fuera. Yo le dije, le supliqué, le rogué. Inclusive traté de ayudarla con algunas ventas, pero desgraciadamente ella no me escuchó por la situación que nosotros, mi esposo y yo vivimos, pues vivimos una vida muy humilde. Muy bien, señora, lo primero que quiero preguntarle es por qué permitió que su otra hija, el marido violara. ¿Tú lo sabías? A su niña. Y nunca dijiste nada. No, yo siempre te dije que te fueras conmigo. Siempre te lo dije. Ahora resulta que todos tenían la respuesta, la solución y yo me puse ahí solita para que lastimaran. Señora, ¿por qué no denunció a su yerno? Nunca me dijo ella lo que pasaba, jamás. Yo le dije que se fueran conmigo. ¿No viste nunca a los moretones? No. Ah, no. Tú nunca me hablaste de que eras abusada sexualmente, nunca me dijiste eso. Sin embargo, yo te decía a ti, vámonos a la casa, aunque no era mi casa, porque como tú sabes, No sabías cómo era el tío Martín ni cómo trataba la tía, tampoco. O sea, tampoco te dabas cuenta cuando se peleaban, cuando se golpeaban, cuando se iban de fiesta y se desaparecían, porque todos los vecinos se daban cuenta cuando se iban de fiesta y se desaparecían y nos dejaban solos. Definitivamente, definitivamente te voy a decir una cosa. Ella siempre fue así. ¿Por qué crees que yo no vivía con ella? Ay, ¿por qué crees? Ay, no, pues ahora sí se lava las manos. Ahora. O sea, nada más vienes a cagüetear a esta señora. De ninguna manera, señorita. De ninguna manera voy a cagüetear a la niña. Le supliqué que no se fuera. Porque yo le supliqué y le supliqué que no se fuera. Por favor. Y con eso, ¿qué? ¿En qué momento protegió a sus nietos? Yo soy abuela, yo no hubiera dejado a un nieto mío en manos de una persona porque uno como madre sabe si un hijo es depravado o no lo es. Uno como madre sabe, lo puede presentir. O sea, tiene dos monstruos, una que no siente nada y la otra que permitió que su marido la violara, que a él lo drogara. Viene la comadre a decir, pobrecita, a la señora. Cuando estamos hablando de la vida de dos jóvenes destruida, destruida, un joven drogadicto, una niña que se dedica a la prostitución y yo, a mí, que no soy su madre, me duele más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una historia de gente absolutamente enferma o de gente indolente o de gente por qué la señora no iba a verlas a los nietos, el papá viene acá a llorar con que tiene una enfermedad mortal, obvio, tomaba lavanda. A ver, uno siembra cosecha. No hay más. Siembra cosecha. Así que aquí no hay familia. Aquí lo que se ha sembrado acá es desgracia tras desgracia. Y tú lo sabes. Con ver no solucionó nada. Te decía, vámonos a la casa. Con ver no dejaron de abusar de mí. Nada más que nunca te gustó. Con ver nunca dejaron de abusar de mí. Porque también te gusta la calle, te gusta andar de vaga. Ah, me gustaba andar de vaga. Yo andaba en la calle era para salir y conseguir de comer porque no teníamos que comer. tu hija no nos daba de comer. Te mandaba dinero, señorita. ¿Cuándo nos mandaba dinero? ¿A dónde están las pruebas? ¿Dónde están los cheques? Dime, quiero pruebas. Se pagó la hipoteca de la casa. Esas son palabras al aire. Sí, por favor. ¿Mandó dinero? ¿Pero quién lo cobró? Éramos menores de edad. Si escuchas lo que estás diciendo, mandó dinero, pero no lo podían cobrar. No lo podían cobrar. Esa hija quien lo cobraba. Porque Felicia había hipotecado la casa. Ella se fue para salvar de esa casa. Sí mandaba dinero, pero de eso no recibimos nada. De eso no recibimos nada. ¿La hipoteca vale lo que ellos han sufrido? No, definitivamente que no. Entonces, ¿qué estamos justificando acá? Solo justifica, solo veniste a eso, a justificarla. A solapar, a solapar. ¿De ninguna manera la voy a solapar? Yo le pedí que nos hacían y no hiciste nada. ¿Pudiste haberla demandado? ¿Sabías cómo era ni pudiste haberla demandado y nunca hiciste nada? Nada vamos a pagar. Tú cállate. Tú cállate. Porque además, tú cállate. Tú cállate mejor. No, no me calles. Sabes perfectamente la clase de tipo que eres. Cuando esta mujer vivía contigo, ¿sabes todo lo que le hacías? Sí, ¿sabes todo lo que le hacías? Señora, usted dejó silencio. Usted dejó a su hija de siete años con un bebé que se murió. Sí. Entonces, ¿qué viene a hablar acá? Sí, porque salíamos a buscar mi marido y yo íbamos a buscar para llevarle... ¿Y deja a una niña de siete años con un bebé? Pues sí, desgraciadamente, a veces la pobreza nos hace hacer cosas. Eso se llama ser irresponsable. La pobreza no tiene nada que ver aquí. Si la pobreza tuviera que ver, se pone en un condón, se pone una pastillita anticonceptiva y no trae hijos al mundo que no puede mantener. Sí, Laura, pero te voy a decir la cosa. O junto a las piernas y se acabó. Pero uno no trae hijos al mundo para que las criaturas estén en la situación en que estaba. Sí, pero recuerda que también nosotros somos campesinos, somos ignorantes. No, no, no. No, no, no. Acá no hay que campesino. Conozco mucho campesino, los amo, los quiero. Conozco muchísima gente que hasta los perros, ¿sabe? Ni siquiera un perro deja a su hijo. Y no mezcla a los campesinos acá. Sí, 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 no. En esto yo estoy de acuerdo. He vivido en rancho y conozco muchos campesinos que dan la vida a sus hijos. Y así no los dejan a la deriva y andan con ellos ahí en la milpa pero se los llevan y no los dejan con unos desconocidos. Yo eso se lo supliqué Sabías cómo era mi tía, lo sabías, Y yo le dije que lo que iba a hacer, pudiste demandarlos. ¿Por qué no vivías con ellos? Porque sabías cómo eran. Porque sabías que se iban de fiesta, porque sabías cómo se drogaban y sabías lo que hacían. Y aún cuando ibas y nos visitabas sabías el daño que estábamos pasando y nunca fuiste para demandarlos. Porque tú acabo de tener que nunca me lo dijiste. Ay, los vecinos se enteraban cuando se iban de fiesta. ¿Y los golpes que no se los viste? ¿No les viste a las marcas? ¿O eres tan ciega que no ves? No vi. ¿O veías lo que tú querías nada más? No, no, no. ¿No te diste cuenta cómo estábamos de flacos? ¿No te diste cuenta cómo estábamos de desnutridos? Pero su complexión siempre ha sido así. Ay, Dios. No es cierto. Abuela, no digas tonterías, por favor. No es así. No es así. De tal madre, tal hija. Definitivamente. No le pedimos, no le podemos pedir peras al olmo. O sea, esa es la madre, esa es la hija y yo creo que la mejor decisión es que ustedes vivan aparte. Por favor, no los quiero cerca y el tema de la casa porque ella quiere la casa y está peleando porque ella no lo ha expuesto aquí. Pero cuando fuiste y me buscaste a la casa eso fue lo que dijiste. Que tú venías a pedir ayuda. Ajá, porque te... Y cuando nosotros teníamos hambre y éramos niños... Porque estaba en la calle y no tenía... No lo consideraste, nunca lo pensaste. Gracias a mi amiga que ella fue que me... Mira, tú cállate. Gracias a esa señora te voy a decir por qué. Pero ella sí me recibió. Gracias a este señor... Te encontré en la calle. Gracias a este señor... Ay, por favor. Silencio. Cállate. Gracias a este señor que metía borrachos a su casa violaron a esta señorita. Eso no es mi problema. No, si es tu problema. Si es tu problema te voy a decir por qué. ¿Sabías que él no es tu papá? ¿Qué? ¿Cómo que no es? Él no es tu padre. Ay, no estés de mentiroso, obviamente él es mi papá. No es, pregúntaselo a ella. Díselo. Rosa, ahora si eso lo está diciendo. Mínimo son los ovarios para decir la verdad, ya no. No, tu papá me metía amigos y quería que yo me prostituyera con ella. pobrecita, como sufrías. Sí, pues así fue. ¿Es cierto, papá lo que está diciendo? No puede ser cierto esto. No puede ser cierto. No me estoy riendo. Eso es gracias a ti que me metiste con ese tal Pedro. ¿Tú qué le reclamas? ¿A estas acturas qué le reclamas? Si la vendías y le robabas el dinero para que le diera de comer a sus hijos. ¿Es mi hijo o no? Eres igual que ellos, eres una basura igual que ellos. No, para nada. Sabías que violaban a tu hija, sabías que le hacían daño, sabías que otro hombre se metió con ella y te quedaste callada todo este tiempo. ¿Cómo es posible que sabías que él no es su papá y nunca le dijiste nada? Porque ella no me lo había dicho, me lo dijo tiempo después. Ay, tiempo después. Tiempo después me lo dijo, que se había encontrado. Ustedes son unas absolutas desconocidas porque tienen secretos y mentira tras mentira tras mentira tras mentira. Ustedes son una alcahueta de su hija. Para nada. ¿Para qué tenía que decir algo? Tú la prostituías, ya no tengo voz. Sí, exactamente. Tú la prostituías y vienes a decir su alcahueta si tú eras su prostituto. No, no, no. A ver, ¿saben qué? Ya este programa me cansó, se me ha ido la voz, ya no puedo seguir hablando prácticamente porque esto que he visto hoy día es una real desgracia. Estos dos padres no tienen nada. No interesa quién es tu papá porque al final no tienen ni papá ni mamá y tú tampoco tienes ni papá ni mamá. Los señores pueden retirarse, por favor. Que se retiren, por favor. ¿Los tres? No, usted no. ¿Por qué su hija es así? Pues no sé, Laura, no podría decirte con exactitud por qué es así. ¿Cómo no vas a saber si es tu hija? Pero lo que sí es que lo que sí sé es que está dañada. Está dañada. Muchísimo. Mira, te voy a decir. Ella se fue a Estados Unidos. ¿Y a mí qué me importa? Espérame, espérame y escúchame. ¿Sabes quién tenía casi, casi secuestrada ya? ¿Y sabes quiénes nos desgraciaron la vida a Nancy y a mí? Sí. ¿Y luego? Sí, lo sé. Lo sé, ¿por qué crees que casi no iba? Porque yo sabía cómo era ella. Te lo juro que yo sabía cómo era. Pero sabía que no hiciste nada porque no la denunciaste. Es más, ni siquiera estarían muertos. Pero estarían pagando. Si te hubieras acercado a mí y me hubieras dicho. ¿No nos veías? ¿No llegaste a ver los moretones? ¿Hija, yo pensé que te caí de peso? ¿Cómo no comía? ¿Cómo no dormía? ¿No te diste cuenta de mi señora? Discúlpame, de veras. ¿No te diste cuenta que yo ya no hablaba? ¿No te diste cuenta que yo ya no tenía amigos que no salían? Sí, mi amor. Y no hiciste nada. Y lo único que viene es hasta justificarla. No la justifico. Lo único que viene es estar... No la justifico, lo único que sé es que cayó. No, 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 no. Ella viene a hablar de una hipoteca, ella viene a hablar de casa, ahora resulta que ni siquiera es su papá. ¿Qué le pasa? ¿De dónde venimos? ¿Qué están diciendo? Ni siquiera se están escuchando lo que están diciendo. Lo que tú no sabes es que ella volvió a caer con el desgraciado que la violó aquí, la tenía trabajando allá, la tenía amenazada. Muy bien, a mí la verdad este caso me parte el corazón por los jóvenes, ¿no? Porque ellos no tienen la culpa de nada, no tienen madre, no tienen padre, no tienen a nadie en esta vida. y acá la señora quiere justificar que si ella se... A ver, dar gracias a Dios que está viva porque después de todo lo que ha vivido no sé ni cómo no está muerta. O sea, usted no sabía que la habían operado, que la habían quitado el uso, no sabía nada. No, porque no les importábamos. Porque mi hija nunca me decía nada. Nunca se dieron cuenta de nada, en tu propia familia estaba violando a tu nieta y nunca te diste cuenta. Sí, mi amor, no me di cuenta. Muy bien, linda, ¿qué dices? Bueno, Laura, en este caso yo creo que el mensaje es para las madres o padres que efectivamente sí se van por un bien para sus familias a trabajar a Estados Unidos. Por favor, si tienen la necesidad de dejar a sus hijos con alguien que sea de su entera confianza y no solamente eso, sino otra red de apoyo que pueda estar pendiente de la situación de sus hijos por si sucede algo con la propia familia. Que esto es muy usual en las familias, es donde se dan el mayor número de abusos sexuales a menores. Entonces, en primer lugar, si hay la necesidad porque sabemos que mucha gente que realmente necesita irse a Estados Unidos como única oportunidad, tenga la conciencia. que digamos una red de apoyo. Exacto, para que estos niños estén siempre en vigilancia por ellos mismos. Hay a veces periodos de meses en los que ellos tienen que acomodarse y todo en Estados Unidos, pero siempre mantener un vínculo de comunicación. Y contacto directo con ellos. No podemos evitar esto más que solamente previniendo con quién dejamos a nuestros hijos. Muy bien, Linda, ¿algún comentario final, Víctor? Pues comentarte nada más, a los niños no se les abandona, a los niños no se les deja encargados, a los niños no se les descuida, a los niños se les escucha, se les cree cuando nos dicen algo y hay que denunciar. No permitir que estos hechos siempre desafortunadamente ocurren en la mayoría de los casos al interior de las familias. No se pueden encargar a los niños con los tíos, no se pueden encargar a los niños con los vecinos, con los sobrinos, hay que siempre cuidarlos, vigilarlos y bajo ninguna circunstancia descuidarlos, por favor. Totalmente de acuerdo, Víctor, vamos ahora al caso periodístico y obviamente, Linda, quiero que les des un soporte, no llores, mi amor, ¿por qué lloras? Porque yo estoy harto de sufrir, Laura, ¿tú sabes lo que es para un niño de nueve años que no tiene infancia tener que madurar por rápido? Ven, mi vida, ven, siéntate, mi amor. Laura, por favor, convéncelo para que tenga su bebé. Yo por eso es que no quiero tener el bebé aquí, Laura, no quiero que él pase lo mismo que yo, por todo lo que me hicieron a mí de chiquito, todo por eso soy drogadicto todas las noches, Laura, tengo ansiedad, tengo pensamientos suicidas, porque me da tanta ansiedad de la noche de quererme drogar, por lo mismo, ahora ya no me puedo salir de la droga, Laura. Convéncelo para que tengamos al bebé. Perdóname, mi amor, señora, ya es tarde ya. Eso era antes, ahorita que vienes. No me rechacen, déjame. Mira, todos tenemos una oportunidad. Esa oportunidad la tuvieron y la desaprovecharon y ahorita ya es muy tarde porque ni Nancy ni yo los queremos ver. Nunca es tarde, nunca es tarde, perdóname, Claro que sí es tarde, para ustedes es tarde. Yo lo único que quiero es que ustedes salen su corazón. A ver, señora, a ver. Javi, por favor, hay que tener al bebé, tú tienes que hablar con ella y decirle que vaya a la casa. Laura, por favor, convéncelo. Yo estoy de acuerdo que un bebé puede sanar las heridas. Vamos a hacer las cosas mejor. Puedes en ese bebé hacer lo que te hubiera gustado que siga contigo. Vamos a hacer lo mejor, Javi. No tengas miedo. Los bebés siempre, siempre, hoy mi nieto cumplió un año, por cierto, los bebés siempre hacen un cambio en la familia y atraen todas las bendiciones de Dios. Un hijo o un nieto es una bendición, lo digo yo como abuela, no como usted, señora, porque yo muerta hubiera permitido que pasaran mis nietos algo como esto. Pero de repente esa criatura, dado que ella no puede tener hijos, va a darles a ustedes la posibilidad de cambiar la historia. Por favor, Javi. Porque ¿saben qué les voy a decir a Ló? Las cadenas se rompen, ¿ah? Las cadenas se rompen. No crean que por todo lo que vivieron ustedes esto va a seguir así, ¿no? En el momento que ustedes rompen las cadenas puede cambiar todo. Entonces, si ustedes tienen el bebé, yo estoy segura que van a hacer con ese bebé lo que hubieran querido que hicieran con ustedes. Vamos a hacer mejor. ¿Sí? Laura, yo quiero estar con mis nietos. Ahora ya es muy tarde, señora. No es tarde, Nancy, por favor, perdóname. Perdóname, nena, ¿sí? No puedo. Por favor, perdóname. No puedo. Tú quieres tener un hijo. Ven, ven, mi amor. Si quieres tener un hijo, tienes que perdonarme, por favor. Sí. Por favor, perdóname, nena, sí. Es que no hiciste nada. No quiero, no me toques, no quiero. Vamos despacio. El perdón se gana, no es que se improvisa. Si la señora con el tiempo demuestra, señora, un momentito, por favor a sentarse un momentito. Señora, a usted le toca recuperar. No es que va a venir ahora a llorar y decir perdón. No, el perdón se construye. En este programa no se impone el perdón, ni voy a venir mi show barato. Señora, por favor, a tratar de unir una familia que nunca existió. Si nunca existió, nunca existió. que puede uno tratar de lograr el perdón, sí, pero no acá. En un minuto no se perdona. Sí, claro. Heridas como las que estos chicos tienen. Así es. Por eso yo les pido a las madres desde aquí, luego de esta historia, primero, no tengan hijos, chicas. Si no quieren criar un hijo, córtense el útero, tomen pastillas. ¿Para qué traen hijos al mundo? ¿Para esto? ¿Para eso no se traen hijos al mundo? No tengan hijos, se acabó, no los tengan y punto. No tienen que pagarles de comer, pues no los tengan, no los tengan porque no se traen hijos al mundo para hacerles daño, no se traen hijos al mundo para hacerles sufrir, para hacerlos llorar, no, para eso no se les trae. Y no vengan a querer en este set pedir perdón cuando uno cosecha lo que siembra. Vamos a una pausa y regresamos con el caso periodístico. Pausa. ¿Y qué fue lo que pasó con Celia? Adelante. Mi nombre es Rubén Hernández Sánchez y vengo a hacer una denuncia del feminicidio de mi esposa Celia Barrera Ángeles. Mi nombre es Brenda Hernández Barrera y estoy aquí para denunciar el feminicidio de mi madre Celia Barrera Ángeles. Celia Barrera Ángeles de 58 años de edad fue asesinada en su domicilio el 20 de marzo del 2022 en el municipio de Pachuca, Hidalgo. Se dio el 20 de marzo un día domingo yo salí a hacer unas cosas y como a las 7 y media recibí una llamada del novio de mi hija diciéndome que mi esposa la habían golpeado. tomé un taxi llegué rápido al domicilio vi a mi hija llorando pero yo lo primero que pensé me metí a mi casa y encontré a mi esposa tirada y apuñalada en el cuello. Ella vomita sangre pero yo pensé que me quería decir algo y salgo y y veo mucha gente y les grito que que mi esposa estaba viva que le hablaran a una ambulancia y empecé a insultar a la policía a todos y regresé y la vuelvo a abrazar y mi esposa ya estaba muerta. Las autoridades nos han dado largas y no les importa. Brenda hija de Celia salió de su casa y minutos después recibió una llamada por parte de sus vecinos para avisarle que la puerta de su domicilio se encontraba abierta. Brenda regresó a casa y encontró a su madre sin vida al lado de ella se encontraba una sudadera blanca. Brenda recuerda que momentos antes se había encontrado con Beto un vecino de la zona que portaba la misma sudadera y que había estado haciendo trabajos de albañilería en su casa. Hasta la fecha y a pesar de los datos aportados por Brenda se desconoce el paradero del presunto asesino. Yo cuando veo a mi mamá no lo podía creer no lo podía creer yo le hablé le hablé para que me contestara pero ya no podía contestarme. Pues Beto lo contrató mi papá él hacía trabajos de construcción pegaba tabla roca todo eso y iba a la casa a pedir trabajo con mi mamá y mi papá o a pedir un taco o se quedaba a platicar con ellos. Si yo tuviera a Beto enfrente pues te preguntaría de que por qué lo hizo ¿no? Si no nada más la mató a ella sino a toda su familia. Muy bien a mi derecha y perdónenme no tengo voz no tengo prácticamente voz en este momento mil disculpas a mi derecha tengo al esposo Celia ¿cómo tomó usted toda esta situación? Pues me sorprendí demasiado no lo podía creer yo salgo el domingo a hacer unas cosas desayuné con mi esposa todavía y como a las siete y media recibo una llamada y me dicen que la habían golpeado tomo un taxi para llegar rápido al domicilio de mi casa y vi a mi hija llorando pero lo más pronto que pude me metí a la recámara y veo a mi esposa tirada y pues como no veo bien no le vi las puñaladas del cuello yo simplemente la abracé y la traté de reanimar pero yo estaba muerta Brenda ¿qué fue lo que pasó? yo fui al tianguis dejé a mamá sola me tardé como media hora a lo mucho me marcan por teléfono para decirme que la puerta estaba abierta que si estábamos bien entonces llego a la casa y veo a mi mamá y ya pues ya su color de piel ya se veía diferente ya estaba muerta ¿por qué estás tan segura de que ha sido Beto el asesino? yo me lo encontré a él en el tianguis traía una sudadera blanca me iba a saludar de beso pero en la boca no en la mejilla como lo normal y este se veía como raro porque él no era así ¿cómo lo conocieron? hacía trabajo talveñilería ahí en la casa pegaba tablarropa pero nunca lo vieron raro nada no sí se veía que se drogaba pero con nosotros no era bueno pero uno no puede dejar entrar a su casa una persona que se droga ¿por qué estás totalmente segura que ha sido él? ¿por qué? porque encontraron la sudadera que traía a un lado donde estaba mi mamá acostada a un lado con un cuchillo un cuchillo de la casa bueno con el cuchillo fácilmente ver las huellas dactilares ¿verdad Víctor? habrá que hacer las pruebas de genética esas son las son muy importantes genética dactiloscopía y cuando sale corriendo había un vecino que lavaba carros ahí y nos dijo yo vi a Beto saliendo corriendo y con una bolsa negra o sea porque se robó dinero y soltó el celular pero por ir corriendo no se dio cuenta entonces el vecino que lavaba el coche recoge el celular y cuando llega la policía se lo entregan y ahí estaban todos los datos de esa persona ¿y dónde está el celular? se lo quedó la policía ¿y qué dice la policía? ¿qué hay que hacer Víctor? ayúdame porque ya la garganta no me da desafortunadamente las fiscalías se han distinguido por su ineptitud en la integración de carpetas de investigación de feminicidios y muchas cosas pero en particular de los feminicidios existiendo elementos datos de prueba existiendo testigos existiendo toda clase de pruebas periciales que apuntan a un responsable en muchas ocasiones se entorpece la investigación se integran mal las carpetas y en un procedimiento mal llevado porque está mal integrado quedan en libertad de estas personas lo que hay que hacer es como asesor jurídico de las víctimas estar muy pendientes de que todos los datos de prueba se integren de manera correcta que se desahoguen las pruebas que allá se presenten los testigos para que se obtenga una sentencia condenatoria y los responsables de este tipo de delitos no puedan salir Muy bien ¿ustedes me cuentan con ya asesoría jurídica? Lo que pasa es que la persona ni siquiera fue detenida se echa a correr en lo que tardó demasiado la ambulancia tardó demasiado la policía cuando se hace toda la investigación esta persona no sé se escondió y hasta la fecha no se ha encontrado o lo han hecho ella murió por arma blanca ¿verdad? sí tenía varios tenía varios incluso dice mi hija que en el oído se ve que le metieron algo y le tiraron sus dientes de aquí muy bien nosotros no queremos que este caso quede impune y obviamente quisiera que me dijeras algo tú Víctor para cerrar el programa pues mira nosotros podemos con mucho gusto acompañarlos en este proceso darles la orientación acercarnos conocer la carpeta de investigación y apoyar porque no se trata de que esté o no detenido si no está detenido debe seguirse integrando en la carpeta de investigación la misma fiscalía debería haberles ya nombrado un asesor jurídico que esté con ellos acompañándolos en este proceso ¿ellos ya tienen un asesor jurídico? no no ok y entonces hay que acompañarlos en este proceso verificar que se cumplan con todos los protocolos de investigación para feminicidios los hay las fiscalías tienen una responsabilidad y un protocolo que seguir en la investigación generalmente no se sigue hasta que se visibiliza hasta que se mediatiza un caso como este es que a la mejor recién empieza a ocuparse del caso ¿qué quisieras decir para terminar el programa mi amor? pues yo quisiera que se hiciera justicia ¿no? que que no es posible que cualquier loco entre a su casa de uno y le quite la vida y las autoridades no hacen caso es algo algo disculpe tú lo amabas mucho a Cecilia a Celia 34 años viví conmigo 34 años y ustedes eran muy felices teníamos nuestras como toda pareja pero ella fue una mujer intachable y y era muy noble yo no entiendo por qué le pasó muy bien ¿qué le dirías a tu mamá? ¿a mi mamá? hasta el cielo porque ella te está escuchando que la quiero mucho y que siempre la voy a querer siempre la voy a recordar ¿qué recuerdos tienes de tu mami? pues siempre estábamos juntas siempre recuerdo que siempre estaba feliz riéndose me daban consejo para todo ¿no? y vas a salir adelante obviamente tú vas a salir de esta prueba y estoy segura que ella que ella desde el cielo te va a proteger mi amor yo estoy segura que te va a proteger los va a proteger a ambos es terrible ver todas estas historias de casos y casos y casos y la mayoría en la impunidad total y absoluta muchísimas gracias Carlitos Valenzuela que se ha integrado al equipo y que trae estos casos periodísticos que Dios te bendiga a ti también muchísimas gracias a todos que Dios los bendiga y hasta mañana gracias besos